Cuéntenme una cosa, porque esto es algo que compartieron también dolorosamente y a la vez hay algo que se habrá... Bueno, ni que hablar que llegaron a España en el exilio y lo dieron vuelta en el sentido de que te pusiste a laburar en el rock en español en España también. Sí, sí, inmediatamente que llegué me di cuenta que había un espacio que no estaba ocupado. Así que es como si vos llegás a España y te das cuenta que no hay ningún Jane Mamón y salís vos y bueno... Entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, cuéntenme los dos, porque vos tenías siete años, ¿no? Tenía siete. Yo siempre recuerdo que nos fuimos de acá cuando empezó la dictadura, de hecho por eso nos fuimos, y llegamos a España en el post-franquismo. O sea que de alguna manera nos metimos en un túnel, salimos del... Para ir a... Digo, nos fuimos del peor momento y salimos allá en el mejor momento. En el mejor momento. Claro, claro, claro. Pero fue, digo, lo mido de una manera positiva, pero de entrada fue muy difícil. Pero, ¿qué te parece? ¿Cómo fue la invitación a retirarse? Más allá de que hubo... La pregunta me encanta. No, que es que sí. No, no, también. Pero bueno, sé que hasta bombas, todo. Bueno, mirá, yo tocaba en un teatro ahí en San Telmo. Sí. Y el comisario de turno no le gustaba mi canción de protesta. Entonces le dijo al dueño, este chico no lo quiero más sacar. Entonces vino el dueño, me dijo, Moris, mirá, pasa esto, si querés, nos vamos. Y bueno, sigamos. Y un día me llamó, me dijo, mirá, vení porque está todo quemado. ¿Cómo? Solamente se salvó tu guitarra y tu equipo. Ya. Los equipos del resto, todo quemado. Sí, quemaron todo. El piano, le metieron nafta, lo quemaron. Qué hijo de... Cortaron los parlantes como no podían sacar, o con mayoreta lo quemaron. Y entonces, Badía me llamó, yo tenía un problema con Badía. Me dijo, mirá, no vengas porque están tirando afichitos que dicen, Moris, comunista, no sé cuánto, qué sé yo. Así que yo en 15 días decidí irme de Buenos Aires, de la Argentina. Temiste por tu familia, por todo, claro. Por vos. Nos fuimos todos juntos, sí. Y me fui porque Facundo Cabral, a quien siempre lo recuerdo... ¿Te invitó a Madrid? Sí, me dijo, mirá, yo te doy la recomendación para que tengas un mes de shows. Así que nos fuimos y yo apenas llegué, empecé a tocar. Qué bárbaro, ¿eh? Nos fuimos en noviembre del 76 y yo me acuerdo, iba al colegio Mitre, que todavía sigue, en Torrego y Figueroa Alcorta. Y de una semana para otra nos tuvimos que ir. Entonces yo estaba en segundo grado y nos hicieron una fiesta de despedida. A mí y a mi hermano. Chao. Y llegamos a la semana siguiente a Madrid, a otro mundo. Claro. Quiero recordar que tenía siete años, porque para un niño debe ser tremendo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para vos en primera persona? Fue primero que tuvimos que aprender a hablar en español en tres meses, porque si no se arreglían de nosotros todos los días para empezar. Claro. Ahí tuvimos el doble idioma con José. Pero después también, y es una forma de tomar la vida, entendimos que era una posibilidad. Sí. Y él y yo somos, y nuestra madre, mi madre, su mujer y mi hermano. Es un lío esto, ¿no? Se entendió igual. Se entendió. Somos producto de esas dos culturas. Sí. Somos muy argentinos, pero la vida en España nos marcó no solo en nuestra música y en nuestra forma de ser, sino en nuestro pensamiento. En la mentalidad. ¿Cuánto tiempo tuvieron en España? Doce. Doce años. Y después, de grande, yo también viví, José vivió, papá también. Claro. Y siempre, mirá, es curioso, ¿no? Esto es humor de familia. Vos nos presentabas como familia, que es lo que somos. Hay cosas de las cuales nos reímos que todavía son en clave española. Claro, claro, claro.